Al ejecutar una guitarra, el guitarrista adopta malas posturas en la mayoría de las partes de su cuerpo. En esta investigación solo nos hemos enfocado en las malas posturas de las manos y las lesiones a las que estas pueden conllevar. Estas lesiones son pequeñas y acumulativas y pueden perturbar de tal modo la práctica del instrumento a tal punto que el guitarrista tiene que llegar a dejar su carrera musical. Se produce en un porcentaje muy elevado, entre el 50 y el 70% de los guitarristas. Las partes del cuerpo más afectadas son los miembros superiores, que son los hombros, los brazos, los codos, los antebrazos, las manos y los dedos. Las lesiones son producidas por el uso excesivo de las manos que provoca el roce de los tendones y dichos roces producen lesiones inflamatorias que se van acumulando con el tiempo. Por sobreesfuerzos o por falta de calentamiento antes de ejecutar el instrumento. Algunas de las lesiones más comunes en los guitarristas son la tendinitis, que es la más común y es una inflamación de los tendones que habitualmente se da en el codo, en el antebrazo, en las muñecas o en los dedos y suele ser el resultado de movimientos repetitivos excesivos o incorrectos en la ejecución del instrumento. La inflamación de los tendones puede tener varias causas, pero en el caso de los guitarristas la principal causa es la realización de movimientos repetitivos o la sobrecarga de la suave. Otra de las más comunes es el síndrome del túnel carpeano, que es una lesión de índole nerviosa y está causada por la compresión de un nervio situado entre la muñeca y la mano. Se afectan los tendones que flexionan los dedos, el dolor aparece entre la palma de la mano y se duermen los dedos pulgar, índice y medio, por compresión del medio, del nervio mediano. El dedo en latillo o en resorte es una inflamación del tendón flexor que provoca un agrandamiento localizado del mismo al pasar por la vaina más estrecha y no se puede estirar el dedo índice o anular y en muy pocas ocasiones afecta el dedo pulgar. Otra de las más importantes es la artritis, que es causada a largo plazo y consiste en el desgaste de las articulaciones. En los guitarristas puede darse en los codos, en las muñecas, en las manos o en los hombros y la artritis más común hace que las articulaciones desgastadas empiecen a reforzar de forma incorrecta generando dolores e inflamaciones. Para concluir, es necesario resaltar que para prevenir este tipo de lesiones es muy importante el calentamiento previo y los estiramientos. Las lesiones en los tendones tienen cierto riesgo, ya que son partes que no se recuperan tan rápido como los músculos y pueden llegar a afectar a la persona o las manos o los codos o el hombro, como ya mencionamos, de estas diferentes maneras. A pesar de que nombramos pocas, hay muchas otras como la lesión del codo de tenista, codo de golfista y sobrecargas musculares.